Ricardo Monreal, coordinador de Moreno en el Senado, aseguró que su bancada no está subordinada el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario respondió ante sus más recientes polémicas, en las que se ha hablado de que tanto él como su bancada están subordinados al nuevo gobierno. No hay subordinación, hay colaboración. La bancada de mi partido en el Senado no está subordinada a López Obrador. Él es el poder ejecutivo y yo soy el legislativo. Asimismo, aseguró que al diferir de las opiniones de AMLO, no es por una cuestión de rebeldía o de un juego político sino de pluralidad. Ni AMLO ni yo nos prestamos a un juego de simulación política. Mi partido es plural, sin embargo, nunca voy a actuar con características de traición hacia el partido al que pertenezco. Te recomendamos, vamos sin miedo. Elba Ester Gordillo buscará retomar la dirigencia del Sinté en el mismo orden de ideas. Reiteró que Morena tiene pluralidad de opiniones, pero existen quienes no puedan estar de acuerdo con su actuar. Por otro lado, al ser cuestionado sobre la eliminación de comisiones, el senador explicó que el objetivo fue proponer una eliminación de comisiones que les parecían desproporcionadas. Voy a separar el poder económico del político, vamos a revisas las comisiones. Incluso los banqueros me han aceptado en corto que estas son excesivas. Finalmente, Monreal aseguró su apoyo para el nuevo gobierno y reconoció al presidente electo. Yo solo tengo reconocimiento para el presidente electo, y estoy seguro que va a ser el mejor presidente de México de las últimas décadas. No, 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 no.